Hola a todos, muchas gracias para todos los comentarios y para las recomendaciones, elegí la que apareció dos veces para empezar y para seguir un poco con el Inyo Solari. Vamos a escuchar a nuestro amo juega al esclavo en vivo en 2016, yo me imaginaba que había otros temas que el que escuché ayer y según los comentarios hay miles y este en particular en este vivo me fue recomendado. Entonces vamos a ver qué tal, si cambia mucho del tema que escuché recién o si el tema de ayer, como alguien me dijo, bien marcado en el primer álbum del grupo, según lo que entendí, de 86. Vamos a ver. Seguir con el buen estilo. Y lo que. Y lo que. Oh, ho, ho, ho. Y entonces aquí empieza a ver el concepto, y el tercer era hace cinco años. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. En las calles, con sus huecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas, escucha caer tus lágrimas. Ok, hay muchísima gente. Muchísima. ¿Qué tan deal? No conozco. Se parece como a un Rock'n'Rio, así los Monster of Rocks de 91, así con millones de personas. No sé cuántas personas hay, pero alguien mencionó algo de 500.000 personas en un concierto. Sería este. Bueno, tranquilo para entrar en el escenario con una mano en el bolsillo, en frente de 500.000 personas, vamos a decir. Tranquilo. 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 Interesante. Interesante. Sí, me he hecho el polémico de sesenta. ¿Qué pasó con nosotros y la gana? O sea, ahora toca solo, pero sí hacía parte de una gana que me dieron todos. Hay proyectos, hay público. Mira el cielo. Si hace falta hundirse la nariz. En el plato lo vamos a hacer. Por los tipos que vuelven a ti de tan soberbios y despiadados. ¡Vivencia en mí! No, 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 no No, 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 no Entonces imagino también, así de un punto de vista exterior, escuchando el tipo de música que es, no sé cómo decir música de canciones, pero no es así. Se nota que la gente vino por la música también, pero hay más, porque la música no, sin querer parecer así un poco criticando, no es una música súper complicada, una melodía muy increíble, original. Es, me imagino que mucho tiene que ver con la letra y con la historia del tema. Con, sí, con lo que, el eco que tiene con el público y con los fans de este cantante. Parece así el cantante popular, a ver si me equivoco, pero, wow, tantas personas para ver un tipo de 60 años, me, así solo con sus músicos, wow. Bueno, siempre hay que pensar a la gente que está al fondo, que está acá para farear, pero no, nada más. Entonces, ya tengo varias ideas para lo que va a venir, yo veo que hay un solo estéreo y la otra, Charlie García, ya puse para, para mirar después. No vi, pero, yo sé, no sé, algo en esta, esta pantalla me llamó bien la atención. Bueno, no, fue súper interesante, súper interesante, presentó aún más la, el ambiente que yo, que yo sentí en el primer video. Bueno, ahora, entiendo, hay miles o millones de personas para escuchar el tema, para saltar, para prender fuegos artificiales. Y el tipo, bueno, estrella el tipo, o sea, se nota que tiene toda la experiencia para entrar en el escenario así y empezar a cantar su, su tema tranquilo. Bueno, no, fue súper interesante, yo, yo sé que voy a seguir explorando este, este cantante. Voy a ver si, si hay otros temas, tal vez, voy a mirar para mí el tema que, que, que miré ayer, jejeje, ante ayer era, ya, ya. En este vivo sí, sí hay, porque me imagino que, como ya empezaron a, a saltar y a hacer un pogo gigante en, en, en el, en, en la cancha la última vez. Acá, pues, voy, voy a mirar para, para mi propia curiosidad. Bueno, les agradezco, a ver si este video funcionó, lo siento si, si hubo unos problemas técnicos, pero todavía estoy arreglando y empezando el canal. Entonces, cualquier consejo, si hay problemas con el sonido, con la imagen, si alguien sabe de esas cosas y me puede avisar, bueno, tipo, lo estás, te estás equivocando y, y me duele. Avísame, eh, leo todo y nada me molesta. Entonces, bueno, eh, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bueno, voy.